Mi Barbie tiene dos niñitos pasando sin resolver Barbie, 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 ¿qué pasó? Barbie, Barbie, ¿qué pasó con vos? Ba, 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 ba ¡Wow! Hoy ya empecé a caminar hoy ya empecé a caminar desde mi barrio, mi ciudad hoy ya empecé a caminar levántate, vamos a gozar hoy ya empecé a caminar cántame el coro, venga ya hoy ya empecé a caminar que no hay pa' dónde tirar un guam, chiqui, bongi, 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 bonguero, bonga, gale SHASSAAA Pa, 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 pa. Oh, en flejo, que no hay pa' dónde, que no hay pa' dónde tirar. CC por Antarctica Films Argentina